Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá Bienvenida nuevamente a este subcanal, como siempre no olviden suscribirse en un botoncito que está aquí abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que subo videos O si no, subimos videos una vez a la semana por acá, así que estén pendientes Solamente escriban Karol Chan y van a ver un video a la semana por acá El día de hoy vamos a poner a prueba algo que está súper en tendencia y por supuesto yo lo tenía que probar Y ¿saben qué? Creo que vamos a estar haciendo muchas pruebas, muchos hacks, muchas cosas que están en tendencia Porque de verdad que nosotros tenemos que probar todas esas cosas Hay un montón de cosas que tú te quedas así como que ¡guau! Así que el día de hoy vamos a estar probando algo que es para las cejas Hoy en día se está utilizando mucho las cejas que se le llaman orgánicas O como le llama Peter, cejas de pájaro Pero sí, las cejas orgánicas que son esas cejas que son paraditas No a todo el mundo le gusta, pero nuevamente les digo, es lo que se está utilizando ahorita Es lo que está en tendencia Y por supuesto aquí estamos para probar las cosas que están en tendencia Y yo soy fan número uno de ese tipo de cejas A mí siempre me ha encantado desde que salió Yo lo estuve utilizando y ustedes se recordarán Pero estuve viendo esta tendencia que, como les digo, lo tenía que probar Y es de utilizar este enrizador, enchinador, enrulador, como ustedes lo llamen para pestañas Pero eléctrico Así que yo no lo podía dejar pasar y me estuve comprando esto en Amazon Este es el Electro Thermal Eyelashes Instrument Esto se utiliza mucho para las pestañas Y es un método como más saludable para tus pestañas Para no dañarlo tanto Yo debería empezar a utilizar esto porque ya casi ni tengo De tanto que uno se pega las pestañas, se los quita, se los pega, se los quita Pues uno se está quitando las propias pestañas de uno Entonces esto es buenísimo Te viene acá con esto que es para peinar tus pestañas Viene aquí el cargador, una brochita para limpiar la máquina Y por supuesto, la máquina Yo pensé de por alguna razón que había agarrado uno blanco, pero es rosa Así que no importa, no pasa nada Este lo tienes que conectar para poder utilizarlo Hay uno que solamente lo cargas y lo puedes utilizar O vamos a ver Oh no, este tiene batería Entonces es igual Lo cargas con el cablecito que viene Y ya por supuesto lo puedes utilizar Cuando lo prendes se ve algo así Esto calienta hasta 90 centígrados Sí se está calentando Voy a esperar a que se caliente Dice que ya se supone que está Pero obvio la reseña no es de la máquina Sino de poner a prueba esto para las cejas Esto me pareció súper interesante probarlo Porque he probado tantos productos para hacerte ese tipo de cejas orgánicas Probé el gel de Anastasia Berryville Hills No me pareció súper hiper wow Creo que me quedo mejor con el de NYX Cosmetics Me gusta mucho más He probado jabones He probado un montón de cosas Me he hecho la permanente También ustedes han visto en casa Cosa que no me lo volvería a hacer jamás Porque quedé pelona de las cejas Y he quedado pelona como dos veces Porque siempre voy y vuelvo a hacérmelo otra vez Como que oh my god me lo quiero volver a hacer Me encanta No tengo que estar preocupándome Y siempre las tengo paraditas Luego que vi esta tendencia Yo dije oh my god Obviamente lo tenemos que probar Lo que voy a hacer ahorita Es que voy a peinarme mis cejas El hack trata de que te vas a pasar el producto en tus cejas Para ir parándolo Si esto llega a funcionar esto sería súper increíble se lo juro Eso sí hay que tener un poquito de cuidado Por la razón de que esto es un poco caliente Entonces tienen que tener un poquito de cuidado Otra de las cosas es que esta máquina tiene como los dos lados Y está bastante, bastante bien Tiene un lado que está curviadito Y el otro lado que no tanto Y me acabo de dar cuenta que No me pinte los labios mis chicos ¿Saben qué? Déjenme me pinto los labios Me voy a colocar esta tonalidad Que es de Morphe Y este es el Bow Babe Me encanta Ya saben que soy súper amante de colores nude Ahora sí vamos a continuar por acá Yo no sé qué tanto me funcione esto a mí Es que mis cejas son súper como No sé, como bien fastidiosas por decirlo así Yo tengo como un nudito en ellas Entonces me cuesta un poquito para que se me pare Yo creo que también por eso me pasa igual con los gel de las cejas Pero yo vi que la persona que lo usó Le sirvió muy, muy bien Y por supuesto yo quiero que me sirva Ahí veo que sí como que me las paró un poco No voy a decir que no Pero no así como que bastante ¿Sí me explico? Como que sí están un poquito más paraditas Y siento que tienes que estar un buen ratito ahí Un buen ratito ahí para que como que se pueda parar Y también siento que te lo tienes que pegar mucho como a la piel Lo bueno es que esto no es que calienta mucho De que te puedes quemar Pero de todos modos tienen que tener un poco de cuidado En el momento que se lo hacen Ok, así lo voy a dejar Luego ya con un producto para las cejas O sea, un gel de esos Lo vamos a como a parar un poquito mejor Este producto de NYX es mi favorito Es el que yo utilizo Compré el de Anastasia Pero honestamente no me gustó tanto Este es para mí mi favorito Entonces vamos a terminar el procedimiento O mejor dicho Esto es mejor dicho Es para mantenerlas ahí ¿Me entienden? Porque ahorita las tengo un poquito paradas Pero están como que a lo loco Entonces con esto vamos a ver Si se mantienen un poco Porque también con este producto de NYX Si me las mantienen más paraditas Pero como que al rato también se cae un poco Entonces vamos a ver qué tanto me lo deja Ahí está Voy a hacer el otro lado Así me las voy a dejar Se ven bastante lindas Bastante bien Me gusta Voy a pasar a terminarme de hacer las cejas Me enchino un poquito las pestañas Por eso no me ven con las pestañas Porque quería usar el producto también para mis pestañas Y regreso con ustedes Para darles mi punto final Ahora sí Ya de vuelta con mis cejas terminadas Y con pestañas puestas ¿Qué les puedo decir? Que si este hack funciona Honestamente No mucho O por lo menos a mí no me funcionó No siento que haría mucho este hack Ya en sí hacerse las cejas Toma muchísimo pero muchísimo tiempo Imagínense ustedes estar con la máquina Esperando a ver a que se te paren tus cejas Yo creo que eso ya es too much Así que personalmente no lo haría No lo recomendaría Pero si ustedes lo han probado Si ustedes lo quieren probar Adelante Háganlo Creo que no perderían nada Y me gustaría que me comentaran aquí abajito Si ustedes lo han hecho Si lo probarían Si les parece que sería una buena idea Me gustaría leer sus comentarios Pero esta que está acá Personalmente No se lo recomendaría No es solamente Hacértelo con la máquina Sino que también te lo tienes que luego Con el gel parar Deje pintártelo Entonces es como que Un paso extra que vas a hacer Y no siento que Me las deje como paradas Paradas ahí Entonces no Para mí este hack No funciona Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme un día más Si tienen otros hacks Que quiera que pruebe Por supuesto me lo pueden dejar aquí Déjenme el link Para ir a verlo Y como siempre Lo probamos en el próximo video No olvides suscribirte Aquí abajito De un botoncito que dice Suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Te diga cada vez que subo videos Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Bye Bye